Laura Galván consigue récord nacional, pero no es suficiente para pasar a la final de 5.000 metros. La atleta mexicana Laura Galván, a pesar del esfuerzo y a pesar de imponer un nuevo récord nacional, quedó eliminada en su serie de 5.000 metros, al terminar en un décimo lugar en su prueba disputada en el Estadio Olímpico, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En declaraciones para marca claro, la deportista dijo, Terminé ahogada con este calor. Después de terminar su carrera que le dejó sin opciones, pero con la mejor marca de su vida.